Lo que están viendo en pantalla es una nutricionista que nos muestra cómo es que puede pesar 100 kilos y aún así ser nutricionista. Nos muestra que entrena 2 a 3 veces por semana, que toma su coca, pero es dietética, muy bien, ahí coca cero. Y nos muestra cómo es que a pesar de que es nutricionista y de estar gorda, puede ser feliz. Sí, sí, eso ya lo sabemos, ya sabemos que tu felicidad es indistinta, ¿no? Es como que eso no te lo podemos tocar, pero ser nutricionista y estar así de gorda... Les comentan por acá, no eres nutricionista. Mi doctor fuma... y mi abogado está en prisión. Mi dentista no tiene dientes. Es que así son, nutricionistas. Así de grandes. Y fíjense que digo grandes, no dije gorda. Yo era ser gorda, ¿no? Sí, esa es la palabra correcta en realidad. No son nutricionistas. ¿A quién quieren engañar? Qué desastre. Fíjense esto. Una estadounidense que acaba de ganar el título de Miss Alabama en el concurso de belleza nacional. La joven de talla grande salió vencedora de... Joven de talla grande. Ya hay dos cosas de las que le erró. Bueno, por ahí lo de joven, ¿sí? Porque lleva poco tiempo en este mundo. Pero yo te aseguro que su cuerpo tiene la misma edad que una persona de 60 años. Todo lo que comió, literal, es lo que podemos comer nosotros en 60 años de vida. Y bueno, cuerpo grande. Sí, sí, grande. Por supuesto que sí. Pero ya cuando tenés que saltarla en lugar de rodearla, porque es más rápido, eso ya no es grande. Eso ya es estar gorda. Este se hizo viral en redes sociales con comentarios burlones sobre su aspecto. Uy, qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué será? ¿Ganar un concurso de belleza y que se burlen de vos? ¿Y tú qué opinas? ¿Merece la victoria? Sí, ya sabemos qué es lo que opina todo el mundo. Se comió a la competencia, le ponen por acá. Estás promoviendo la mala alimentación, mis colesterol. La puntuación era por tonelaje. Romantizando la obesidad con lo que conlleva. La obesidad no es saludable. Mis toneladas. Claro, el asunto es este. Si llegas a ver alguna que esté ultra palo. ¿Se acuerdan cuando estaban los emo por ahí? Que habían algunas que dejaban de comer. No quiero decir la palabra porque, claro, YouTube a eso sí lo que lo censura. Me baneé el canal, ya estoy acá. Pero, en cambio, si promovemos todo esto, que es lo opuesto, pero es súper dañino también. No, por supuesto. A esta hay que premiarla. Le ponemos una coronita y ya está. Es la princesa. Es literalmente la reina, la más hermosa de todas. Ahí la tienen. Así está el mundo, señores. Creo que vean esto. 64 kilos. Le voy a bajar la musiquita. 54 kilos. Es más, yo creo que inclusive acá está pesando un poquitito menos. Tal vez está un poquitito más baja de lo que parece. ¿No? Por lo flaquita que quedo. Pero fíjense cómo puede cambiar una persona. Es decir, te quieren hacer creer que la Miss Alabama, sí, puede ser esta de por acá. Pero no, no, no. Esta no. Ocho veces el tamaño de esta. Que quizá tenga un poquitito de censura porque ya saben cómo es YouTube, ¿no? Si ven a alguien perreando en un video de reggaetón, ah, todo bien. Si no pasa nada. O diciendo la palabra del color de esta remera. Pero bueno, si lo ves en un video, no, eso no. Esperen que pase la moto. Momento, LATAM. Pero bueno, lo que hizo ella acá, ¿no? Un desastre, cómo hace de eso. Está promoviendo. Pero fíjense cómo es esto, ¿no? Uno dice, está promoviendo la obesidad, la anterior. No, pero esta está promoviendo los falsos estándares de belleza. Hermano, esto no es un falso estándar de belleza. O sea, objetivamente hablando, es más bella y más proporcionada cuando adelgaza que cuando está gorda. ¿Qué estaba mal con los 64 kilos? Uh, cuando buscan pelea. Miren esa gente que le gusta que les golpea. Bueno, así mismito. Gente que le gusta pelea hasta el pedo. Dice ya, voy a poner un comentario pelotudo en un video de Instagram. Entonces ahí me pongo a pelear un poquito más y ya está. Y acá, bueno, obviamente, más gente que quiere pelear. Miss Alabama, sigamos viendo. ¿Qué es esto? Si no los puedes vencer. If you can beat them, eat them. O sea, si no los puedes vencer, comételos. Exactamente. Imagínense la cara con la que se quedan todas estas otras mujeres. O sea, a estas mujeres las tienen que entrenar para esto. Si estas entrenas son profesionales en poner cara bonita. Vieron que las mujeres son expertas en eso. Es como que, ay amiga, qué linda que estás. Pinche gorra. Eso mismo. Imagínense acá. Era multiplicado por mil toneladas. Tenés que bancarte que te haya ganado esta gorda. O sea, lo bueno es que al menos en este caso, todas las otras perdedoras pueden caer y decir, ¿Sabes qué? Me robaron. El referee me robó. Bueno. Y en este caso, al menos sí les van a creer un poquito. Les van a creer porque es tal cual. Es el robo del ciclo. Un robo a mano armada. Hermano, tenés al lado a alguien que literalmente podría aparecer en cualquier película de Disney como una princesa. Y al lado, tenés al ogro. Ella es una princesa y tú eres un ogro. Hermano, ¿qué es esto? Es que quieren destruir todo. Entiendo que uno dice, no, es que por ahí generalizás todo. No, no, es que quieren destruir todo. Destruyen el cine, destruyen los videojuegos, destruyen el deporte, destruyen los concursos de belleza, destruyen la seguridad, destruyen la familia. Todo lo quieren destruir. Pero es que hay algo que se les escape. Hay algo en lo cual vos digas, wow, esto la verdad es que sí, que lo están arreglando. Es guapa. Entonces a comer hamburguesas y azúcar. Así tal cual. Así tal cual, señores. Es que encima es de esas panzas que vos decís. Vieron que hay gordas que al menos son proporcionadas, al menos tienen figurita, al menos tienen cintura y como que se les va bien. No, esta no. Esta es la que tiene el culo dado vuelta, ¿vieron? Que lo tienen por delante. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Y vos decís, ¿será que sabe girar muy bien su cuello? Y que en realidad el cuerpo está al revés. No, es así, señores. Así viene. Así viene. Yo me imagino que yo era así, no sé por qué. Pero bueno. Normalizando el mal, cuidado la salud, ridículo. Normalizando los malos hábitos. Es que no, es que ella nació así, ¿cómo le vas a decir eso? Ella vino así a este mundo. 23 añitos nada más. ¿Saben qué es lo bueno de todo esto? Que bueno. No va a reproducirse. O sí. Va a ser mucho más difícil. Eso es lo bueno con toda esta gente. Es como los progres en general, ¿no? Los llevas a todos a una isla desierta y al cabo de 100 años están todos muertos. ¿Por qué no se reproducen? Porque son o demasiado sims o demasiado aliades o bueno, demasiado gays. ¿Qué se les va a hacer? Ponte en forma para que por lo menos puedas hacer lo básico. ¿Lo básico qué sería? ¿Subirse una moto? No, no, no. Eso es demasiado difícil. Esa moto no es inclusiva. Hay que hacer una moto que por supuesto tenga, que sea un triciclo en realidad. Porque si no, no la va a aguantar. Y ahí la tenés. Haciendo mala. ¿Qué es esto, hermano? Y el tipo. Y la moto. Estoy cansado, jefe. Y hizo como un caballo. ¿Vieron? Cuando te subís que todavía no está domado. Que dice, no, no. Esto yo no me lo aguanto. Bueno. La moto presentó quejas y decidió cuidar su salud. La moto se cuidó, cuidó sus rueditas muy bien por ella. Dice, qué risa que el otro va a recoger su moto sabiendo que pesa menos que ella. Exactamente. No hay que romantizar la aceptación cuando es a costa de nuestra salud y funcionalidad. Esa frase de que todos los cuerpos son bellos hace más daño que beneficio. Sigan romantizando y sí. Es que para eso están. Ahí los tenés. Muy funcionales, muy atléticos. Seguramente ella ya nació así y bueno. Hay que amarla como es. ¿Qué va a ser? Una mujer pesando por encima de 80 kilogramos debe lucir gorda, ¿no? Debe ser gorda. Pone por acá 89 kilos. ¿Luzco gorda? Nos pregunta por acá. Hermano, ¿por qué suben esto? ¿Cuánto bling quieren recibir en Instagram? Encima en Instagram. That 90, bro. Exactamente. Son 90. ¿Luz es gorda? Sí, 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 sí. Sí, hermano. Es que, ¿por qué hacen esto? O sea, yo entiendo que esté mal, obviamente, que se persiga así a las personas y todo eso, pero se la están buscando. Sí, bastante gorda. Exactamente. Es que, por más de que el vestido ya no dé más de sí. Porque fíjense, cuando empieza a tironear, ¿sí? Cuando se empiezan a ver arrugas en estas zonas es porque está bastante tirante el vestido, ¿no? Entiendo que por ahí en la zona del pecho uno diga, bueno, por ahí tiene ahí bastante bulto, entonces rellena. Pero ya en todo el resto del cuerpo empieza a tirar el vestido como que ya te empieza a decir, estoy cansado, jefe. Ya hay que darle un pequeño respiro. Un pequeño respiro. Pero bueno, en fin. Ella piensa que no luce gorda. Nadie se dará cuenta. Tranquila, amiga. Tú tranquila. ¿Qué nos muestra por acá? Uh, este video es oro puro. Se cae la señora, lo cual no es oro puro. Y miren. Vamos a verlo de nuevo, despacito. Va la señora. Se pega un palo. Y va el otro a ayudarlo. Y así nos dicen que, bueno, hay que amar a esta clase de cuerpos, que hay que aceptarse, que hay que inclu... No, ¿saben qué es lo que pasó? Que su propia casa no era inclusiva. Claro, acá debería haber tenido un ascensor, porque una rampa no. Es que ni siquiera una rampa podrían bajar. Deberían tener un ascensor, porque claro, se enganchó acá la pata con esto que está por acá, muy chiquitito. Y bueno, ¿qué va a hacer? Cayó. Es una desgracia. Pero lo siguiente es como que dijo, ¿sabes qué? Hasta que la muerte no se pare. En la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la torpeza. Y la acompaña. Lo que están viendo acá es un hombre cayendo. Es un romántico. Ya no quedan muchos como estos por ahí afuera. 17.000 muertos por un doble terremoto en América. Qué culia. Le pega a Thanos. Eh, eso no se hace. Con Thanos no, eh. Y le volaron los lentes. Yo creería que esto es falso, si no fuera por los lentes que volaron. Que eso, ojo que. Y encima penitas la tocó. Y bueno, ahí tiene la gorda funcional que sabe pelear, volando un poquito. Diabetes Prime versus Thanos. Thanos venció el feminismo. Exactamente. Supuestamente. Estás peleando contra la que pesa 3.000 toneladas. Y es una bestia. O sea, como que es una bestia. Sí, ahí la tienen. Muchas mujeres se intimidarían antes de ver una gorrita como esta, porque claro, está muy grandota. Pero les aseguro, mujeres, que no deberían intimidarse. No aguantan mucho que digamos. Really. El ejemplo. El ejemplo total. 80 y 58. 120. Hermano, y te dicen que esto es más bello. What the fuck es un kilogramo. Hijo de puta que son. Cheeseburger people confused right now. Exactamente. Se tomaron muy en serio lo de crecer juntos. Exactamente. Obviously a face up. No, esto parece bastante real. Pero bueno, ahí los tienen. Un gran cambio. Belleza total versus destrucción y dejadez total. Más claro, échale agua. Más claro, échale lavandina. ¿Qué vemos por acá? Luego, en el renacimiento. Para, 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 para. Fíjense lo que nos dice por acá, ¿no? Este era el cuerpo perfecto en la antigua Grecia. Señores, esta clase de mierdas, de mentiras respecto a que hacía antes los gordos era más apreciado, es porque los cuadros que pintaban en el renacimiento respecto a cómo lucían en la antigua Grecia, lucían de esta manera. Así lucían los cuadros que pintábamos nosotros, pero miles de años después. Y claro, te dicen, así era el cuerpo perfecto en la antigua Grecia. No, señores. Esto es lo que pintaban. Ahora, mucho más próximo. Luego del renacimiento, el cuerpo perfecto pasó a verse así. O sea, cada vez más gordo, ¿sí? Época victoriana. Señores, así lucía el ideal de belleza en los años 20. Y quiero que ustedes entiendan que, en verdad, en la antigua Grecia, vieron ustedes cómo tenían los cuadros. Es más, se los voy a mostrar, sí, porque lo tenemos acá. Algo así lucían los cuerpos perfectos y algo así lucían las esculturas de la antigua Grecia, de cómo tenían que lucir los hombres. Y las mujeres también lucían súper atléticas, porque los tipos entrenaban y los cuerpos ideales, fíjense ustedes, ¿cuáles eran los atletas ideales en la antigua Grecia? Los que competían en las olimpiadas. O sea, tipos que eran muy, pero que muy buenos corredores, lanzadores, peleadores y todo lo demás. Es decir, tipos preparados para la guerra. Es decir, tipos que no van a estar con sobrepeso. Y entonces, si los más admirados del mundo, como hoy en día en el fútbol, son los tipos de nativo Grecia, los que compiten en las olimpiadas, así van a lucir también los hombres que los admiran. Y las mujeres, más de lo mismo, van a querer imitar a ese modelo. A noves que antes conservaban las grandes... No, señores, las personas siempre buscaban ser atléticas. Esos mismos cuerpos atléticos que se viven en los hombres, también se buscaban en las mujeres. Pero bueno, te quieren vender todo desde una perspectiva actual. Y fíjense que eso es exactamente lo que hacen en todo lo de la historia. Todos los documentales, todas las películas y todo, te lo quieren plantear con qué? Con gente de color gorda y encima negras. Como si eso hubiera sido en la historia. Ana Bolena Negra, que si Romeo y Julieta, que si esto, que aquello, que si Cleopatra, que si todo. Y te lo quieren vender desde tu perspectiva actual. Cuenten la historia tal y como está y punto. Y se acaba la joda. No es así. No es así. Y encima así de fofos tampoco. Ni siquiera ahí. En la época victoriana. Y tampoco en la época victoriana. O sea, hermano, nada que ver. En los años 20, más flaca. ¿Quién? ¿Quién? Marilyn Monroe. Pero es que ni siquiera... Casi digo Marilyn Manson, pero no. Pero es que ni siquiera lucía así. Para los años 60, así se veía... Y te lo ponen así, todo destruido. Así, todo enclenque. Ajá. Sí, sí, sí. En la era de las supermodelos, este era el cuerpo perfecto. Era de las super... Pero hermano, las supermodelos siempre fueron mucho más flacas que esto. Dice, el que hizo este video le tiene odio a las flacas. Dice, cada vez que salía, una estaba despeinada y desarreglada a propósito. Exactamente. Los músculos de la mujer en el femenino y este por acá. Ajá. En los años 90, era considerado lo más lindo. Sí. Toda despeinada, así. No. Habían muchas otras modelos que encima les ponían más frente que esto, ¿no? No eran una tabla. Así se ve lo lindo en los años 2000. Bien. Y en el año 2010, hasta ahora, empezamos a creer... Y está perfecto. ...que este es lo más hermoso. Empezamos a creer porque lo es. Objetivamente lo es. O sea, está más entrenado, más fuerte y tiene menos grasa encima. ¿Qué más se puede pedir de la belleza? Hermano, vos le pones esto a un cavernícola adelante o le pones una gorda al lado y vos decís... ¿Cuál me voy a comer primero? Yo no soy un cavernícola, pero creo que está bastante claro. No se va a comer esto. Hermano, no lo va a hacer. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo. Si les gustó este video, déjenmelo saber con un me gustazo. Comenten qué es lo que opinan respecto a este asunto. Suscríbanse para más y ya saben, planes, entrenamiento, motivación y demás en el comentario fijado. Nos vemos en el próximo video. Chao.